Música Diputados de la Comisión de Ambiente que estudia el expediente 23.383 que busca el control y regulación del cannabis para uso recreativo se mostraron divididos por el texto presentado por el gobierno, así lo dejaron ver durante la audiencia del viceministro de salud Alexei Carrillo. Algunos legisladores manifestaron abiertamente estar en contra del proyecto, como el diputado liberacionista Gilbert Jiménez. Bueno, yo he expresado claramente la oposición que tengo con este proyecto, en razón a que la cultura y lo que viví cuando fui alcalde municipal en las partes donde hay mayores complicaciones de mercado negro, eso es lo que tenemos que combatir. Otros legisladores sí creen que se debe regular y discutir el tema, así lo indicó el Frente Amplista Ariel Robles y el oficialista Manuel Morales. Hay que quitarle el satanismo al tema del consumo de cannabis, quienes hemos consumido en algún momento de nuestras vidas y quienes consumen regularmente no deberían tener ningún problema en decirlo. Somos una población educada, hemos demostrado que somos capaces para muchas otras cosas y para este también, debemos regular lo ilícito. Mientras la diputada Daniela Rojas mostró su preocupación en que se promocione a Costa Rica como un destino turístico para consumo. Que es parte de las observaciones que tenía y preocupaciones que tenía que Costa Rica termine siendo un destino turístico para el consumo y creo que nuestra imagen país y no es para eso. Los legisladores sí coincidieron en la preocupación que el rector del área de salud desconozca los criterios del IAFA y del Colegio de Médicos en relación con la iniciativa. Además, criticaron que el gobierno no presentara un proyecto robusto y serio para discutir en la comisión. ¡Gracias!